31, el cumpleaños de Tijuana, qué bonito. ...y ahí se están iluminando ya en el cielo de Tijuana. ...portación de manufactura, un lugar considerado paraíso. Nosotros hemos avanzado con prisa para cumplirles. Los municipales que nos están acompañando, después de 12 años, ya la utilizamos el día de hoy. Obviamente estamos viendo hacia el 15 de septiembre para poder ya tener una verbena popular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!